Amén. 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 ¿Ya tú sabes? Es uno de los 5 metros de enzasbagado. Y tú eras mi doncella Las montañas no se juntan Pero tú y yo sí reina No pierdo la esperanza Que esto todavía no pasa nada Y no me estás tranquila No, 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 no es de la verdad Hoy aún no nos podemos separar Por un deslice esto no puede terminar Una tarjeta para comerlo Gracias